Hola amigos, este es otro video y no grabo hace más de un mes y medio, no sé que me pasa, pero bueno, la vida es así Vamos a reaccionar ahora tal, espero que esté bueno ya Rápido, Dani, encontré a Kid Oye, está en español, guatis Me acabo de dar cuenta Vamos, por fin no estamos en cuenta Ahí Marcio, cuidado Ouch Ahí está, lo tenemos Dani, ¿qué pasa? Dani, ¿qué? Esa cosa que es un poco animada, temática Bien Me parece bien Bienvenidos a Brawl Talk Esto es como de babón, ¿no? Tenemos tres meses llenos de contenido, así que empecemos con diciembre ¡Feliz Brawlidad! Y feliz Brawliversario Cumpliremos cinco años en un par de días Hablando de la Brawlidad, Miko, el primero de nuestros tres Brawlers nuevos Se lanzará gratis el 14 de diciembre como parte de nuestro calendario de Brawlidad Con él se completa el trío de Brawlhwood junto con Lola y con Grey Cree que es el mejor director actor de la industria del cine Pero en realidad se encarga del micrófono de brazo en los rodajes de Brawlhwood Miko es el primer Brawler que salta con su ataque principal En el aire no puede recibir ataques y al aterrizar infringe daño Puede saltar muros, agujeros e incluso proyectiles Pero no tiene muchos puntos de vida Y la velocidad de sobrecarga es bastante lenta Con su super salta por los aires y puede controlar donde aterriza Los rivales podrán ver el lugar del aterrizaje Miko tendrá tres aspectos en esta actualización Miko Macarrón, con el que se vuelve más sofisticado Y Miko Gruñón, un simio diabólico que quiere destruir el espíritu mágico de la Brawlidad Y otro aspecto en febrero, pero los comentaremos más tarde ¡Uh, el rey mono! ¡Está puesto! ¡Vuelven los aspectos de Brawlhwood y los aspectos de cuentos de invierno oscuros estarán disponibles esta temporada con un descuento! ¡Ah! ¡También habrá un aspecto de Brawlhwood para anunciarnos! Y como en años anteriores, estarán disponibles en la tienda Miko y Colt Ángel Caído forman parte del calendario que empezará el día de la actualización ¿Qué le vamos a envalar? Y el calendario terminará el 26 de diciembre Reclamen todo antes de que llegue el final del año El evento Caos de Hipercarga vuelve en diciembre con 6 hipercargas nuevas para Brothers, incluyendo a Miko Completen la misión del evento y conseguirán una hipercarga en las Argas Los Brothers con hipercargas en esta actualización son Leon, seguirá siendo invisible aunque ataque durante su hipercarga Fang, con su hipercarga puede atravesar los muros y deja caer palomitas Edgar, su carga del super y su velocidad de recarga aumentan durante su hipercarga Dynamaic, cuando su super explota se generan más explosiones a su alrededor Crow, sus cuchillos ahora perforan y vuelven como un bóper anacial Y Miko, cuando aterriza con su super, aturde a los Brawlers a su alrededor En diciembre añadiremos los esperados modos de juego 5 contra 5 Todos ellos tendrán mapas más grandes y funcionarán como eventos durante los fines de semana en la actualización Empezaremos con Balón Brawl, Destrucción y Atrapajemas 5 contra 5 Se juegan desde una perspectiva horizontal y el balón es más grande Puede que les parezca que es más fácil marcar, pero hay muchos más defensores que te detendrán Destrucción 5 contra 5 se juega como siempre Contará con mapas más grandes y habrá que eliminar más veces para ganar En algunos mapas de Atrapajemas 5 contra 5 habrá dos puentes de gemas ¿Cuál nos gustaría jugar primero? Cuéntenos en los comentarios Va a ser un caos Y ahora que viene en enero Nuestro Brawler legendario llega un poco tarde Más vale tarde que nunca Es Kid, el Brawler gato Forma parte de una zona de Star Park que se llama Estudios Star de Animación Y ha interpretado papel Mi contenido está cambiando en Twitch Justo sacan Brawler bastante llamativo Dios mío, Dios mío, eso es calado Por eso se ha hecho súper famoso Pero no se siente completo siendo solo un gato de dibujos animados Pero eso es lo que es Kid usa sus garras para su ataque principal y su alcance es corto pero muy rápido Guau, está locante, guau Su super puede saltar sobre los aliados o los rivales Si salta sobre un aliado, lo cura y se cura a sí mismo Y su ataque principal cambia y se convierte en un lanzador Si corre hacia un enemigo, lo araña durante un tiempo Cuando Kid está sobre alguien, se vuelve un vulnerado Y hay que esperar a que salte o derrote al Brawler Su super se carga automáticamente Tendrá un aspecto por 29 gemas inspirado en un fanart de la comunidad Se llama Kid, el niño Tendrá otro aspecto en febrero También hablaremos de este más adelante Es el primer Brawler legendario de apoyo Y estará disponible con una oferta de acceso previo Una semana antes de que empiece la temporada de estudio de animación Después se lanzará como siempre al inicio de la temporada estudio de animación El 4 de enero Antes de que comentemos en una Brawl Pass mensual Hablemos de los aspectos de estudio de animación Cada uno de los aspectos se inspirará en el estilo de un dibujo animado Y será completamente distinto a otros aspectos Tendremos a Colette Doncella Rosa Inspirada en el anime japonés Y trabaja como camarera en la tienda de té de burbujas También es el aspecto al final del Brawl Pass El aspecto tiene dos variantes de color en el Brawl Pass Plus Colette Doncella Verde y Colette Doncella Amarilla Hablaremos de Brawl Pass Plus más tarde El aspecto de la liga estelar será rico jefe final Tiene un efecto de sombreado plano Está inspirado en los dibujos animados de los años 40 Y Spike Dibujo Animado Es un personaje 2D en un mundo 3D Está inspirado en los dibujos animados modernos Y queda genial en el juego Spike Dibujo Animado costará 299 gemas Y viene con el lote completo de aspecto legendario Que incluye una animación de eliminación Y un lote de reacciones adorables Tremendo Empieza el primer Brawl Pass mensual Y también añadiremos el Brawl Pass Plus Ya hemos terminado de hablar de todos los cambios Que habrá en el programa Llegas todas las gemas Vamos a hacer un resumen rápido Solo estará disponible como compra en el juego Esto significa que ya no se puede comprar con gemas ¿Qué? Pero esto no ralentizará la progresión de quien juegue gratis Porque potenciaremos la progresión del Brawl Pass Para que consigas lo mismo que al usar gemas Para comprarlo cada dos meses ¿Qué? El Brawl Pass de pago también se ha mejorado Así que conseguirán más valor por su compra Todos ellos incluyen un aspecto en la última marca Y ahora el Brawl Pass es mensual Por lo que siempre parece nuevo Ahora se darán premios Star como recompensa al final del Brawl Pass Y se ha ajustado el precio El Brawl Pass no incluirá un Brawler Pero podrán desbloquear a cualquier Brawler de calidad épica O en su lugar recibir muchos créditos El aspecto todavía estará Las fichas se convierten en XP Este cambio es visual y de nombre El Brawl Pass viene con beneficios adicionales Como conseguir más XP diaria y misiones Si compran el Brawl Pass Podrán mejorarlo a Brawl Pass Plus Y también recibirán lo siguiente Más progreso Dos variantes de color del aspecto del Brawl Pass de la temporada Un título del jugador único Y mucho más valor Y recuerden que ahora pueden usar sus gemas en otra cosa Como en aspectos míticos, progreso, lo que sea que se compre con gemas Y es importante destacar que ahora pueden recibir y guardar aspectos para Brawlers que no tengan Pueden acceder a ellos desde el catálogo La primera temporada mensual del Brawl Pass empieza el 4 de enero Justo cuando acaba la del circo de curiosidades Seguro que se han dado cuenta de que Star Park no es seguro Pero no se preocupen Larry y Laurie vienen al rescate Tienen el brazo de la ley en Star Park Y tienen la dinámica clásica de robot bueno y robot malo Forman un trío con RT Y le ayudan a mantener el orden en Star Park Larry, el robot bueno, lanza tiques que inflingen daño de área y explotan dos veces Y en cuanto al super, Larry pide ayuda a su hermano mayor, Laurie, para que lo lance a la arena Laurie sigue al objetivo más cercano y le dispara con una pistola Taser Larry y Laurie tienen un aspecto de 29 gemas llamado controladores ¿Entendieron la broma? Deben sentirse orgullosos Su lanzamiento anticipado será una semana antes del inicio de la temporada de febrero Nuestro segundo Brawl Pass mensual del año gira en torno al año nuevo lunar La temporada se llama Refugio del Dragón Miko obtiene un aspecto legendario Miko Bucón Se convierte en un rey mono poderoso e increíble Kit Garra Marcial será el aspecto del Refugio del Dragón Si compran el Brawl Pass Plus También se miran las variantes de color Kit Garra Marcial Dorado y Kit Garra Marcial Oscuro 8-bit virus será el aspecto de 299 gemas con efectos visuales especiales y otras personalizaciones Pero también tendrá un color nuevo llamado 8-bit antivirus Y habrá otro aspecto con un color nuevo Fan desatado es una variación de fan furioso Y obtendremos un montón de aspectos que no son parte de ninguna temporada Otis ganador u Otis G para celebrar que Z División se alzó con la victoria en el Brawl Stars Championship ¡Bien hecho! Piper Porte Estandarte, un aspecto de carnaval, tributo a la comunidad brasileña Aquí en Brasil ¿Por qué fue? ¡Qué bonito! ¡El primo quarterback para los fans del fútbol americano! O simplemente fútbol si viven en América Poco sala de videovigilancia Uno de los primeros aspectos que muestran a los brawlers originales Frank Rey Azul y Frank Rey Rojo Será una oferta especial solo disponible en el Supercell Store Aunque todavía no contamos con una fecha de lanzamiento Y es posible que no se lance durante esta actualización El concepto de este aspecto lo diseñó el artista coreano Geddy Korn Hace tiempo Rachas de victorias Si no paras de ganar, se te recompensará Un nuevo refuerzo mítico para Mortis Rediseño visual de Shelly Llegan los premios Star al camino de trofeos Pero no se preocupen, cambiarán muy pocas cosas Las repeticiones ahora se pueden compartir con el club Y usen el hashtag Santaestú Para conseguir los regalos de los creadores de contenido Y poder obtener este aspecto gratis ¡Muchachos! Hashtag Santaestú Nos lo van a dar bien ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡That's it! ¡We got him! ¡Ven! ¡Sorry! ¡Sí! 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 Bueno, 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 bueno Me ha gustado, tiene bastantes cositas Y yo creo que es uno Sabía que me he gastado para el esquí de Dynamite Y no sabía que también se podía comprar Me han dado mala información ustedes Bueno, nos vemos más rato mañana Y sígame en Twitch Y sígame en Twitch a DramW Que vamos a sortear este esquí de Stu Me hubiera gustado que nos den el nuevo Brawler ¡Tamán!